Hola, hola, buenas noches, buenas noches, buenas noches Señoras y señores Presentamos nuestra grandera oficial 2020 Desde Jaén Los amigos Elías Elías por favor Y Elías que se venga, que se venga, que se venga Desde Jaén Elías, saluda a la gente de San Román de Chiclayo Saluda, saluda, saluda Ahí está, muy bien, va esto Buenas noches Chiclayo Un gusto y un placer estar con ustedes hoy día Para bailar y gozar ¡Salud! ¡Salud! Nuestra siguiente delantera oficial es amigo Rubens Verdades Desde Maguanate Ahí está, que se mueva Rubens Que se mueva Rubens Y una vueltecita papi Una vueltecita Saluda, saluda, saluda Rubens, saluda a ese público Buenas noches mi gente Anita de Chiclayo La gente, gozar las colonias Salud, salud Vamos a bailar y vamos a gozar ¡Ajá! Ahora La cámara por favor Por aquí para mi amigo Víctor Guamáe Oye Víctor Desde La Mayeque Una vueltecita Víctor Una vueltecita Así Así Saluda por favor Víctor a la gente de Chiclayo Por favor saluda Saluda, saluda Saluda ¡Ajá! Momento de presentar al Chinito Al Chinito Por acá mi amigo John John, 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 John De Cebagua Mi amigo John, John Y ese John Que se mueva Diosito por favor saluda al público Buenas noches mi linaje de Chiclayo Buenas noches Vamos a presentar entonces En el segundo momento Al Chinito de los escenarios Mi amigo Y el Carlos De Cebiura Vamos ya Carlitos Saluda, saluda ¡Ajá! ¡Una bulla! Un placer de estar con ustedes En esta hermosa ciudad de Chiclayo Otra vez reencontrándonos Muy buenas noches Vamos a bailar y gozar Y nuestro amigo Que está faltando por acá por favor Invito a mi amigo Narvis Por favor al escenario Amigo Narvis Desde Rico, Jaén Amigo Narvis Narvis, Narvis Narvis Soberón Saluda, saluda Chiclayo de mis amores Buenas noches Un orgullo de estar con ustedes Y esperamos que ustedes le gozaran Todas las últimas consecuencias Los quiero mucho Y el arriba Si lo que les habla Sonido de William Por un beso Para toda la gente hermosa de Chiclayo La gente más alegre ¡Una bulla! Arriba Chiclayo Arriba Chiclayo Con la mano arriba Y con la mano para arriba Todo el mundo Saltando 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 Señoras y señores Momento de presentarles A ver por su peso En nuestra presentación Que sigan para todos ustedes Gente Desde Rico Para todos ustedes A nombre de A nombre del maestro Feliz Osores Y David Córdoba Por supuesto La nueva agrupación La nueva agrupación Que por su peso Va a dar que hablar mucho A nivel nacional E internacional Por supuesto Ok Presentamos esta ocasión En exclusividad Para ti Lo nuevo Primicia Olvidas en mi querer Feliz Osores Chiclayo Eso Síguelo Qué bonito Para tu Para tu corazón Grupo ¿Cuidación? Síguelo Son, son, son Feliz Osores David Córdoba No puedo entender Si nunca fui malo contigo Ay, yo no puedo entender Si nunca fui malo contigo Tanto y tanto que te amé Hasta olvidaste mi querer Tanto y tanto que te amé Hasta olvidaste mi querer ¿Dónde está la mujer Que le vende la mano A la gente de Mazaline? ¡Gueros! Bienvenidos, bienvenidos Sí Un poquito de pena Que ya no puedo superar De tus errores yo viví Sin darme cuenta Te perdí De diferencia Termino A este amor Verdadero De diferencia Termino A este amor Verdadero Estoy llorando de dolor Como un mendigo Perdido Estoy llorando de dolor Como un mendigo Perdido Y la gente Me sale Que la mente La mano Ay, chorita Batida ¿Qué cosa? Estoy llorando de dolor ¿Qué pasó, Narvis? Como un mendigo Por mi mujer Ya no hay Que lo que le hubiera pasado Ya no sufrí Me ha planteado tanto No eres así Eso Eso Chicayo ¿Qué pasa, mi gente? ¿Quién es la guitarra? El maestro Feliz Azores ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Esas cuerdas románticas Feliz Azores Arriba, mi gente Estoy muriendo de pena Si nunca fui malo contigo Ay, yo no puedo entender Si nunca fui malo contigo De tanto y tanto quitarme Hasta olvidar de mi querer De tanto y tanto quitarme Hasta olvidar de mi querer Estoy muriendo de pena Que ya no puedo superar De tus errores yo viví Sin darme cuenta te perdí Qué diferencia termino A este amor verdadero Qué diferencia termino A este amor verdadero Estoy llorando de dolor Como un mendigo perdido Estoy llorando de dolor Como un mendigo perdido Y otra vez ¿Dónde está la gente más alegre? Con la mano arriba Y la mano Chicayo ¡Móralo! Y la mano hacia arriba Por el amor y el desamor ¡Salud! ¡Ela! Su amantía es y ron Siempre va conmigo Disco 30 Miguelito Mi gran amigo Disco 30 Iwey Disco 30 Miguelito ¡Sí, claro! Dace una vuelta 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 ¡Así! Ay, yo no puedo entender Si nunca fui malo contigo Ay, yo no puedo entender Si nunca fui malo contigo De tanto y tanto que llamé Hasta olvidaste mi querer De tanto y tanto que llamé Hasta olvidaste mi querer Estoy muriendo de pena Que ya no puedo superar De tus errores yo viví Sin darme cuenta te perdí De indiferencia termino A este amor verdadero De indiferencia termino A este amor verdadero Estoy llorando de dolor Como un mentido perdido Estoy llorando de dolor Como un mentido perdido Estoy llorando de dolor Como un mentido perdido Estoy llorando de dolor Estoy llorando de dolor Como un mentido perdido ¿Cómo se mueven las mujeres? ¿Está ahí? ¿Cómo mueven? Vamos, vamos Vamos, vamos Oye Willy Feliz cruzones Los nuevos Y David Córdoba Un solo corazón Primicia Llenura Para ti Los nuevos no ¿Dónde está la gente más alegre Con la mano arriba Todo el mundo quiere ver ¡Sai tu mano para arriba! Quiero ver ¡Sai tu mano para arriba! Gracias por ver el video